hola cómo están todos bienvenidos a mi canal yo soy Lola para todos los que no me conocen estoy en las termas les vamos a dejar un videíto de nuestra salida un día conmigo vamos a mostrarle de todo un poquito así que espero que les guste quédense del otro lado no se vayan suscríbanse a mi canal si todavía no lo hicieron denle like a todos mis vídeos y nos vemos muy prontito chau estamos en un local de comida chatarra muy conocido un menú te sale aproximadamente ocho euros entre ocho y diez euros un menú más completo serían aproximadamente 1 1500 pesos argentinos más o menos 1500 digamos no tengo idea lo que está hoy un menú en buenos aires pero más o menos está unos 1500 pesos sería el cambio de acá más o menos la parte de estamos en un lugar de comidas rápidas comida chatarra la gaseosa la cargamos nosotros una vez que lo pagas que vos quieras santi que está cargando santini puedes cargar ilimitado puedes tomar las veces que quieras estamos en las termas shopping de lugo y nos va a pasear un ratito vamos a mostrarles un poquito de algo podemos ver vidrieras miren las sandalias no encuentro en galicia un par de sandalias que me gusten son todas bajitas son feas no me gustan nada que ver nada que ver a las sandalias de buenos aires en eso sí en argentina es otra cosa miren 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 las sandalias que se usan muy bajitas miren muy muy bajitas nada de taco eso es todo lo que tenemos se usa mucho este tipo de tacos para de sandalias 19 euros bien pero todo muy muy clásico shortcitos 19 euros lo que les decía de las sandalias todas bajitas topsitos trajecitos se usan mucho muchísimo 25 euros el chaleco 29 el pantalón y que y como están todos estoy muy feliz miren lo que me acaba de llegar es un obsequio carmín es una marca profesional una marca de peluquería que ahora colabora con nuestro canal así que gracias carmín muy amable gracias por el regalito me acaba de mandar una planchita que como verán yo la uso mucho vivo con el pelo planchado miren lo que es la caja, una belleza me encantó me encantó es una belleza acá estoy con mi planchita se las voy a mostrar miren lo que es, súper finita súper finita, súper práctica me encanta porque estas planchitas llegan esta planchita llega a 300 no perdón, a 460 grados la mayoría de las planchitas que son así finitas llegan a 260, 300 grados no más que eso pero esta planchita llega a 460 grados o sea que hasta puedo hacerme el alisado con ella muchísimas gracias, no saben lo que se los agradezco me encanta y lo bueno que tiene esto encima es que viene con un estuche térmico miren lo que es esto o sea yo puedo usar mi planchita carmin guardarla caliente en el estuche térmico que no me voy a quemar y llevarla en la cartera a todas partes donde vaya así que estoy muy feliz muy contenta contenta porque carmin es nuevo son los nuevos colaboradores en nuestro canal así que gracias y nada espero que les guste mucho espero que les guste mucho está muy buena les voy a dejar un link acá abajo para que la puedan comprar y puedan ver todos los productos que tiene carmin porque tiene muchos productos de peluquería todo profesional y tiene también un pequeño descuento que nos hace por cada compra que hagan así que les dejo un código también para que puedan comprar con descuento me encanta la voy a usar mucho mucho y se las voy a mostrar también ya me van a ver peinándome con ella porque la verdad que me encanta es muy práctica más o menos manejan todos los mismos precios me encantan vamos a extradivario estamos terminando la tarde estamos tomando un cafecito rico en el shopping suscríbanse a mi canal si todavía no lo hicieron denle like a mis videos miren todos los anuncios por favor y espero que les haya gustado el video nos vemos muy muy prontito chao no lo hicieron